Me tienen harta, me tienen cansada, esos cabrones que se quieren tirar de alta Mi letra sagrada, la tuya embarrada, mi estilo impacta al tuyo ovaco Ando en busca de mi paca, cubanero plata, fuck it de la placa Me tiran y se prende bla 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 bla, me tiran y se prende bla 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 Sabes que conmigo no se puede porque soy versátil, tengo los poderes Es que a ti te gusta, sabes que me escucha, es que a mi me escucha, sabes que le gusta Es lo violento que le meto, una guerrera de este nacimiento Como petróleo es el inyacimiento, me vestí de negra lista pa' tu entierro Porque ahora sí, 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 ah, ah, ah Ahora sí, 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 ah, 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 ah Porque ahora sí, no me importa nada No me importa nada, ahora sí No me importa nada, no me importa nada Porque ahora sí No me importa nada, no me importa nada Ahora sí No me importa nada, no me importa nada Sin rencores pero tengo memoria Agendado no hay escapatoria Enfocada en mi trayectoria Sé que pronto llegará mi victoria Subiendo de nivel como debe ser Solo es una aclaratoria Si me desean el mal o me desean bien Aquí está su dedicatoria Yo bendiga toda que que dijo que nunca podría Que no perseveraría, que mi tiempo ya perdía Que mala fe me tenían, a mí porque se reían Los hipócritas falsos que en mi cara sonreían Pero Calma, calma que no cunda el pánico No creo que sea satánico Ahora aguantame y fue porque ahora sí Agárrense, vino la genia Ahora sí Porque ahora sí No me importa nada, no me importa nada Ahora sí No me importa nada, no me importa nada Porque ahora sí No me importa nada, no me importa nada Ahora sí No me importa nada, no me importa nada Chayna la genia Marox Con su toque de magia Limón Under Perlacid Publicity